Muy bienvenidos a un nuevo video de Amor por lo Dulce. Hoy te traigo esta deliciosa crema de limón o lemon curd. Acá estoy rallando el limón. Necesito ralladura de limón importantísimo para darle aroma a esta crema y el jugo de limón le va a aportar esa acidez. No es lo mismo la ralladura que el jugo. Quedate conmigo que ya te muestro los ingredientes. Te hago un paneo rápido de los ingredientes. Azúcar, manteca, huevos, ralladura de limón y jugo de limón. Vamos a comenzar con esta receta poniendo en una olla un poco de agua. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a baño de María. Y comenzamos. Ponemos en el recipiente que va a ir arriba del baño de María tres huevos. Tres huevos talla L. Vamos a poner azúcar. Los ingredientes te los dejo anotados en la cajita de descripción. Vamos a poner jugo de limón. Jugo de limón y vamos a agregar la ralladura. Como te dije al principio, la ralladura le va a aportar aroma a la crema y el sabor se le va a aportar el jugo de limón. Por eso es importante poner las dos cosas. Vamos a llevar a la hornalla a fuego bajo. Si no te tenés mucha confianza y ves que se te pueden cocinar los huevos si no lo ponés directamente a fuego alto. Y empezás a batir. Siempre batiendo, siempre revolviendo para que no se te cocinen los huevos. ¿Ves? El recipiente no puede tocar el agua. Tenés que fijarte que no toque el agua. Y así vas a empezar a entreverar, a revolver esto continuamente. Si no, se te cocinan los huevos y te va a quedar una tortilla en lugar de una crema. Acá tenés que armarte un poquito de paciencia porque esto te lleva unos 6-7 minutitos. Dependiendo la intensidad del fuego, es el tiempo que te va a llevar espesar esta crema. Te cuento, esta crema no lleva almidón de maíz. No es una crema pastelera. Pastelero es, cuando digo crema pastelera, es sinónimo de crema con almidón de maíz. Esta crema no lleva almidón de maíz. Lo que le va a dar el espesor van a ser justamente los huevos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre espesar una crema con almidón de maíz o espesarla solo con los huevos? Ahora te cuento. Cuando se te forma esa espumita, esta espumita, estás viendo, quiere decir que ya está por empezar a espesar. Así que, ojo al piojo, no le saques el ojo justamente de encima. Y no dejes de revolver porque se te puede pegar y cocinar. Usa siempre una manopla porque el recipiente de arriba segurito que está caliente. Entonces, la diferencia que preguntaba al principio es que justamente cuando espesas una crema con almidón de maíz, esa crema, a los dos o tres días de hecha, si no te la comiste, va a alargar agua. De la otra manera, si se espesa de esta manera, solamente con los huevos, la crema la podés dejar en la hiladera, incluso la podés congelar por más tiempo que este tipo de cremas, o sea, espesadas, de esta manera, no va a alargar agua. Tenés eso presente que es importante. A veces hacemos la crema y decimos, pucha, esta crema me está alargando agua, ¿por qué? Bueno, eso es por el almidón de maíz. Acá tenemos la crema ya, mirá cómo está. Ya está espesando, ya esa espuma se empieza a ir y ahí es justamente cuando más rápido tenés que revolver para que no se te pegue y no se te cocine. Ya a esta altura la vas a dejar hervir un poquito, que haga plop, plop, plop y vas a ver que la vas a sacar y te va a quedar súper espesa. Si vos la querés dejar, depende para lo que la vayas a hacer. ¿Ves que el agua esté hirviendo? Así con el agua hirviendo voy a apagar la hornalla y voy a continuar batiendo hasta que logre la crema obtener el espesor que yo quiero que tenga. La podés dejar así, livianita, o la podés espesar más para que te quede tipo como para hacer un lemon pie, que necesitas una crema un poco más firme. Bueno, podés hacerlo. Con el calor del agua y el calor del recipiente, la crema se va a terminar de espesar y así seguís batiendo hasta que veas que la crema espesó, que tenga el espesor, que tenga esa consistencia que vos querés que tenga. Lo mismo podés hacer con, si querés hacer una crema de maracuyá, el mismo procedimiento pero con jugo de maracuyá. Si querés hacer una crema de naranja, el mismo procedimiento pero con jugo de naranja. De repente las cantidades varían un poquito, pero básicamente el procedimiento es el mismo. Una vez que tenés esta crema ya bien espesita, ya vamos a dejar de batir y vamos a colarla. ¿Por qué colarla? Primero tenemos que sacarle, a no ser que te guste masticar la ralladura del limón, hay que sacarle esa ralladura del limón y además nos cercioramos de que la crema quede bien lisita sin grumos. Bueno, ahora yo termino de batir y ya la voy a sacar. La vas a pasar, cuando la sacás de la cocina, del baño de María, la vas a pasar a un recipiente. Yo puse un colador y voy a colar esta crema. Ya como ves está súper espesa, la vamos a poner toda sobre el colador y la vamos a colar. Al ser espesa, no va a colar así solita. Vas a tener que ayudarla con una espátula. Así, todo lo que es la ralladura del limón y algún grumito que haya quedado del huevo, quedan en el colador. Y cuando te vas a comer esa crema, te comes una cosa súper deliciosa y muy suavecita. ¿Ves? Así vas a hacer con la espátula. Te vas a ayudar hasta terminar de colarla totalmente. Bueno, acá sucedió un error y no se grabó la parte donde le puse la manteca y te quiero mostrar igualmente los residuos que saqué, toda la ralladura del limón y los grumitos que se habían formado, están en el colador. Le vas a colocar la manteca que teníamos cortada y fría y vas a entreverar. Ahí la crema está caliente, la manteca fría. Se tiene que disolver absolutamente toda la manteca y esa manteca le va a dar una untuosidad y una cremosidad que ni te cuento. Vas a batir enérgicamente hasta que toda la manteca se haya disuelto. Esta crema la podés usar para hacer lemon pie, para rellenar eclairs, para rellenar una torta, para rellenar roscas, profiteroles, para comerla solita, para lo que quieras. Es súper versátil su uso. Y una vez que la tenés toda bien integradita con la manteca, la vas a llevar a la heladera. Primero la vas a tapar con un papel, con un film en contacto para que no se forme esa costra asquerosa que se forman arriba de las cremas que queda durita. Bueno, para que no se forme eso, le vas a poner un film en contacto y la vas a llevar a la heladera. ¿Cuánto tiempo? Un par de horas, cuatro horas. Si no tenés apuro, lo podés hacer de un día para otro. La crema debe enfriarse muy, pero muy bien antes de usarla, porque de esa manera va a tomar más cuerpo, más consistencia y va a quedar más espesa. Tapamos bien, que no quede en ningún lugarcito sin tapar con el nylon y va a la heladera. Yo la tuve en la heladera tres horas. Le voy a sacar el nylon y vamos a rebatirla un poquito. Si la querés más sedosa y más suavetona, le vas a pasar un mixer, ¿viste? La vas a procesar un poquito con un mixer. Si no, así te va a quedar espectacular. Una vez que tenés la crema así, podés utilizarla para lo que quieras. Para lo que quieras. Mirá la textura que tiene esta crema. El aroma no te lo puedo transmitir. No te podés imaginar lo que es. Y acá tenés una crema de limón o lemon card. ¿Qué te puedo decir? Lo que te digo siempre. Yo me voy a comer una cucharada y a vos te digo, anímate y hacé esta crema que es deliciosísima. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta y nos vemos en la próxima. Te mando un beso enorme mientras que como esta deliciosísima crema de limón. Adiós.